Opa chavales, somos La Contra, estamos presentando nuestro último disco que acabamos de grabar que sale el 27 de octubre con Maldito Récord. Yo soy Xavi, yo soy José y 11 temazos que hemos grabado en Estudios Comaticity, donde Pedro Mungel, guitarrista de Valdemar, que ha sido el productor de nuestro último disco. También hay que agradecer a Ángel Yann la portada que se ha currado, que ha hecho un curro de puta madre y hemos quedado muy contentos con él y, bueno, pues... Nada, luego nos ha grabado un videoclip de puta madre del conserje del universo y unas fotazas que te cagas que nos ha hecho Bego Lester, así que todo un placer colaborar con la gente que hemos colaborado en este disco, sí. Lo que hemos querido hacer ha sido recuperar las canciones que hice en los 80 y 90 para darles un repasazo que te cagas y con un sonidazo que te mueres por la producción de Pedro Mungel. Bueno, ya tenéis el vídeo, que ya está funcionando en la red, solo es ver el sonidazo que hay y todas las canciones van a ver eso. Vale, mucha caña. Eso es. Pues nada, esperamos que lo disfrutéis y nada, disfrutad tanto como hemos disfrutado nosotros haciendo. Así que nada, de puta madre chavales. A para ir.